Bien, a las nueve y veintitrés de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados con nosotros en nuestra entrevista central del día de hoy está Johnny Pujols que es miembro del Comité Político de la Liberación Dominicana y Coordinador General del Sector Externo del Proyecto Abel Martínez Presidente 2024. Muy buen día, Johnny. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Para mí es siempre un motivo de orgullo escucharlos, me siento parte prácticamente de la misma generación, ustedes algunos son un poquito más jóvenes que yo, pero uno se llena de esperanza cuando los escucha siempre muy objetivos, muy atinados sus comentarios y les exhortaría, aunque no me corresponde, pero aprovecho para decírselo, que se mantengan en esa misma dirección. A veces puede ser un poco difícil hacer eso, pero al final tiene su recompensa y lo más importante es la satisfacción que uno siente de hacer lo correcto siempre. Una estrella, Johnny, un querido amigo. Cuéntame cuáles son las motivaciones principales de la marcha y, por supuesto, cuáles son los deseos que enarbolan con la misma, las expectativas que también se traen. Sí, bueno, como ustedes saben, nosotros hemos ido denunciando como partido, nuestro candidato Abel Martínez ha denunciado el deterioro de muchos servicios públicos, el sistema del 911, el tema, por ejemplo, de la documentación, como el problema reciente de pasaporte, todas las denuncias que se han hecho alrededor del sistema educativo, la alimentación escolar, son razones que nosotros consideramos suficientes para marchar. Si a eso usted le suma el tema de la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, entendemos que es propicio que nuestro partido asuma esas causas que son causas ciudadanas e invite a manifestarse. Esta sería una gran concentración en prácticamente la mayor parte de la convocatoria es del Gran Santo Domingo, bajando toda la Avenida Duarte, pero hay representaciones de las provincias del país. O sea que la expectativa que tenemos es muy alta porque muchos de los compañeros y también de los sectores de la sociedad que nos van a estar acompañando el día de hoy han solicitado incluso tener una mayor participación, los que vienen del interior. Pero le hemos querido restringir porque también el espacio es limitado. Entonces hay una muy, muy alta expectativa, a pesar de que esta manifestación tiene un carácter reivindicativo, la social, no deja de coincidir con el momento en que se apertura la precampaña y ha sido encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana, que es una organización política. Por lo tanto también es una oportunidad, un escenario para que nuestros candidatos, perdón, precandidatos y precandidatas que recientemente se inscribieron, pues se muestren, se presenten y acompañen al pueblo dominicano en esta manifestación. Johnny, ¿cuál es la ruta más o menos que tienen diseñada para esta marcha? Eso es una ruta habitual que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Comenzando en la Pedro Livio Sedeño, bajando toda la Avenida Duarte, entrando un poquito en la zona colonial y terminamos en el malecón. En resumen, va a haber brigadas del partido. Primero hay un equipo médico que está apostado en diferentes esquinas, hay puntos de hidratación y hay una brigada de orden y limpieza del PLD que viene detrás de la marcha para recoger la basura, los desperdicios y dejar las calles por donde transitemos en orden, como debe ser. Johnny, eso último que dices me parece un comportamiento muy responsable de parte de la organización política. Creo que parte de esto es poder realmente dejar algo positivo, o por lo menos no dejar ningún rastro, ¿verdad?, de desechos ni nada de esto. Y eso es importante para la ciudad. Una pregunta sobre los protocolos de la actividad. Primero, ¿quién la encabeza? ¿La encabeza el precandidato presidencial o el presidente del partido? ¿Van juntos? Y segundo, ¿hay alguna actividad de cierre en el malecón cuando lleguen a esa área? ¿Piensan hacer alguna presentación artística, algún discurso? ¿Va a haber alguna actividad, digamos, como para manifestar todos estos motivos por los que están marchando? Sí, bueno, a pesar, como tú decías, a pesar de que se trata de una manifestación casi de indignación, sí van a haber actividades que nos permitan animar la marcha, porque también lo que nos une a todos es la esperanza, la esperanza, la ilusión de con Abel Martínez encabezar un nuevo gobierno y abrir una nueva página en la historia de la República Dominicana, y va a ser encabezada por el candidato presidencial del PLD, que es Abel Martínez. Va a participar también el presidente del partido, el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y la dirección del partido en pleno, en su conjunto. Igual que los candidatos y candidatas, sí estará la compañera Margarita Sedeño. Todos los ex aspirantes, los que participaron en la consulta del año pasado, van a estar acompañándonos en la marcha. O sea, toda la dirección del PLD. Melisa. Johnny, un gusto saludarte. Igualmente. Hay quienes apoyan esta marcha desde el punto de vista del fondo, están de acuerdo con las reivindicaciones, pero no dejan de cuestionar la forma, y sobre todo porque implicaría, según su interpretación, violar la ley de partidos políticos en cuanto a los plazos para las actividades de pre-campaña. Efectivamente, apenas el domingo fue que se abrió el plazo de pre-campaña. Se supone que el PLD debería estar, al igual que los otros partidos, en actividades internas. Sin embargo, hacer una marcha en un espacio público con consignas que son extra-partido no deja también de tener un carácter proselitista que violentaría la ley de partidos políticos. Tu respuesta, Johnny, a este cuestionamiento. Sí, es algo que lo hemos discutido realmente, Melisa, porque cuando uno lo piensa, uno se pregunta, ¿verdad?, si eso está dentro del marco de lo que la ley permite o de lo que la ley regula. Como ustedes saben, manifestarse es un derecho constitucional que está garantizado para todos los ciudadanos, incluyendo los que son militantes de organizaciones políticas, como el caso de nosotros. En esa manifestación, además, no solamente está marchando el PLD, están marchando profesionales, están marchando médicos, están marchando el sector agropecuario. Hay muchos sectores de la sociedad, los profesores que están marchando junto con nosotros y que han sido invitados precisamente para eso. Yo te puedo decir que, al final, luego de muchas discusiones al respecto, primero... ¿Hubo sus discusiones en el partido? Sí, es un elemento claro. La ley establece unos plazos, Rosel. Sí, primero nos dimos, tomamos como referencia precedentes. Quien debe interpretar y administrar la ley de la Junta Central Electoral. ¿No ustedes, como partido? No, no, sí, nosotros también. Pero quien ejerce autoridad, quien pone los límites, es la Junta Central Electoral. La primera manifestación de ese tipo no la hicimos nosotros. Hay otras organizaciones políticas que la comenzaron a hacer. La fuerza del pueblo ha violentado también la ley en ese sentido, con todas sus marchas. Si se considera que eso violenta la ley, la Junta no lo ha dicho. Pero entonces, todas las organizaciones políticas lo habrían hecho. Todas. Porque recuerdo que, en el marco de los apresamientos en abril, tú hiciste un comentario muy bueno esta mañana, con respecto a la tolerancia del gobierno, con respecto a las manifestaciones. Que es algo que a mí, en lo personal, también me ha preocupado bastante. En esa época, en ese momento, hubo varias manifestaciones de compañeros del partido, con respecto al tratamiento que se le estaba dando al tema de la corrupción, y al tema de la persecución de la corrupción. Y esas manifestaciones se hicieron en muchos lugares. Y frente a esas manifestaciones, en algunos de esos lugares, en hoteles, o cerca del centro de convenciones, había manifestaciones de perremeístas, pidiendo cuatro años más. O sea, yo la vi. Ilegales también. Y entonces, fue la policía, y paleó a los compañeros, los subió en camiones, y los apresó, incluyendo al doctor Enriquillo Mato, que lo arrastraron, un ciudadano ejemplar de esta sociedad, reconocido. Una dama de hombre. Mientras, al frente, continuaban manifestándose perremeístas. Entonces, aquí ha habido manifestaciones... Incoherencia. Aquí ha habido manifestaciones de todos los partidos, y lo que el PLD sí es seguro que no va a ser Millicent, es disfrazarse de otro color para estafar a la ciudadanía. Cuando nosotros encabezamos una marcha, la encabezamos nosotros. Y cuando convocamos una marcha, la hacemos nosotros. Y yo creo que también en eso hay un poco de responsabilidad política. Johnny, esta semana se conocía la información, la ofrecía Danilo Díaz, de que oficialmente el PLD y la Fuerza del Pueblo se habían sentado en la mesa de negociaciones para un proceso electoral como el venidero, y decía Danilo que se hablaba de la contienda municipal, pero con apertura a lo congresual, nunca discutiéndose lo presidencial. En el caso de Roberto Rosario, que es quien coordina la comisión del lado de la Fuerza del Pueblo, él decía que no se ha sentado con ninguna organización política que plantee solo discusiones en lo municipal, sino que tienen que ser más abiertas en todo sentido de la palabra. ¿Cuál es el estatus hoy, desde el punto, evidentemente, del PLD, de las negociaciones con diversas organizaciones políticas para los tres procesos que se avecinan en el 2024? Como usted sabe, como tú sabes, hay unos plazos que son de ley para las reservas, tanto reservas internas como las reservas para fines de alianzas. Esa parte ha sido cubierta por nuestra organización. Las discusiones sobre alianzas pueden continuar hasta octubre, porque eso es otro plazo de ley. De modo que, digamos, que están en esa fase preliminar de explorar con distintas organizaciones políticas las posibilidades de alianzas. Usted habla de exploración, que intercambio de documentos, diciéndose, miren, yo tengo esta propuesta... No, intercambio no solamente de documentos. Yo creo que nosotros tenemos que dar un paso como sociedad, en el sentido de que cuando discutamos alianzas no nos centremos solamente en las posiciones que le corresponden a cada organización política, sino también en la agenda común que se comparte, de cara a lo que la sociedad está necesitando, a lo que la sociedad requiere. Porque yo creo que es un paso preliminar. En el caso del PLD, nosotros tenemos que ver con cuáles organizaciones políticas construimos una alianza, de modo que esa alianza pueda servir para fortalecer nuestra propuesta, nuestro candidato y lo que nosotros creemos que le hace falta a esta sociedad. Pero en tu caso, ¿tú apoyarías, tú, Johnny, en términos personales, apoyarías una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo? ¿Y por qué sí o por qué no? Yo no quisiera así conscribirme a ninguna organización política, ni condeno, ni satanizo, ni endioso las alianzas. Las alianzas son siempre coyunturales. Lo que se tiene que tener presente, que no es coyuntural, es sus convicciones, su declaración de principio. La convicción es la pérdida de la fuerza del pueblo. Si hay dos que son cercanas, deben ser dos por razones naturales. Yo creo que no, porque el PLD... ¿Son antagónicas? No, pero son distintas. El PLD y la fuerza del pueblo se construyeron de una manera distinta. Y en ese sentido, desde el punto de vista fundacional, son distintas. Tengo que felicitar esa respuesta. Johnny, esta semana, concluidos los procesos de formalización de precandidaturas en el caso del PLD y del PRM, se ha sabido que no han completado el 40% mínimo del parámetro de paridad en el caso de las mujeres. ¿Qué opciones hay? Porque, escuchaba yo a un especialista esta semana, la ley de partidos no da, digamos, chance a que no se cumpla con este parámetro mínimo o máximo. Sí, es un parámetro obligatorio y es correcto. Nosotros creo que todos estamos de acuerdo con esa forma de discriminación positiva que en este momento es necesaria. Además, es una cuota de género, como ustedes saben, ¿verdad? O sea, que es para cualquiera de los dos géneros. Y aunque hay demarcaciones que la mayoría en la que generalmente favorece a la mujer, hay alguna demarcación en la que no es así. Yo lo que te pudiera decir es que la reserva del 20% ha sido diseñada precisamente para eso. O sea, que los partidos tienen la responsabilidad de completar la cuota, incluso utilizando la reserva interna del 20%. Fenomenal. Johnny, hay algo importante en lo que tú acabas de decir que tiene que ver con la diferencia de principios entre la fuerza del pueblo y el PLD y me parece interesante, de hecho, Viquelis lo aplaudía, lo reconocía eso. Y es que, precisamente, para poner un ejemplo, desde el PLD se impulsó, se promulgó y se aprobó la reforma constitucional más democrática y más garantista de derechos de la historia de la República Dominicana. Sin embargo, desde el sector que posteriormente fundó la fuerza del pueblo, se protegió esa constitución que luego pretendió ser un poco vilipendiada. Entonces, sí, conceptualmente son distintos, pero hay algo en común que creo que sí debemos compartir y te lo quiero preguntar a ti por ser uno de los tres más jóvenes del comité político del PLD, junto con José Dantes y Juan Ariel, dos grandes amigos a quienes saludo, y es la visión de devolver la confianza de la política a la gente. Creo que es algo que reposa sobre los hombros de nosotros, los que estamos aquí informando, y de los que estamos aquí haciendo política activamente, sobre todo los que tenemos un poco más de juventud. Por lo tanto, quería preguntarte, desde la posición de ustedes o la tuya particular, ¿cómo te parece que podemos lograr eso que parece un valor intangible, muy abstracto, que es devolverle un poco la confianza a la gente en la política en general? No hablo de un partido político en específico. ¿Qué podemos hacer nosotros para ir estructurando trabajos en torno a eso? Mira, eso es una preocupación profunda, y creo que a todos los que estamos aquí nos atañe esa preocupación, porque muchos de ustedes están comenzando su carrera política, y por lo tanto nos queda como un tramo largo todavía, y quisiéramos que la política y el sistema de partido político sea fuerte, y que la ciudadanía respete lo que nosotros hacemos. Eso quisiéramos, ¿verdad? Entonces, yo lo que te pudiera decir es que, primero, es una responsabilidad de todas las organizaciones políticas y de todo el liderazgo político nacional, incluyendo los actores. Muchas veces se juega la antipolítica. Es decir, algunos de nosotros mismos, de los dirigentes políticos de los distintos partidos, comenzamos a decir, bueno, es que yo soy un político diferente. Sí, o sea, como que los demás no lo son. Y comenzamos a satanizar nosotros mismos la actividad política. Ha sido la degradación discursiva, y de hecho, la actividad política ha sido una responsabilidad de los políticos, pero también el descrédito de la actividad política ha sido una responsabilidad de los políticos. Entonces, yo creo que tenemos primero que actuar diferente, yo creo que tenemos que tener un comportamiento más transparente, que tenemos que volver a la discusión de ideas, de conceptos. Eso es fundamental. Nosotros no podemos satisfacer la superficialidad que exige la época. Tenemos que ir un poquito más profundo de ahí. Tenemos esa responsabilidad, porque eso también implica, el hecho de dirigir implica ser responsable, ¿verdad? Y por último, yo creo que tenemos un enemigo común. Todos los que somos de la misma generación tenemos un enemigo común que se llama clientelismo. El clientelismo es la fuente de todos los males en la actividad política. Yo sé que hay una tendencia a confundirlo con solidaridad, pero la diferencia es el momento en el que ocurre. Entonces, yo creo que todos tenemos un compromiso con eso, y en la medida en que eso vayamos saneando la actividad política de esos males, que no son propios de un partido, sino de una cultura que se ha establecido en el país, pues iremos avanzando en la dirección de fortalecer nuestros partidos y fortalecer la actividad política. Melissa, luego Susi. Johnny, sobre el ánimo de las militantes del PLD y de su candidato, y sobre todo de cuál es la forma que ustedes conciben para volver a enamorar al pueblo dominicano, ¿qué nos puedes contar? Y te lo pregunto, porque hay una novela de García Márquez, que siempre pienso en ella cuando pienso en la situación del PLD, que es La Mala Hora. El PLD debe ser un partido mayoritario, que estuvo en el poder de manera interrumpida durante 20 años, ha pasado a ser un partido que las encuestas, incluyendo encuestas serias, como las que se hacen aquí en esta emisora de RCC Media, lo ubican en un tercer lugar a su candidato. Entonces me pregunto, ¿a qué apuesta el PLD? Y sobre todo, ¿qué motiva a los militantes y a las militantes de ese partido para participar en actividades, por ejemplo, como la de la marcha de hoy? Sí. Bueno, primero, nuestra apuesta más importante es a concientizar, a vender el perfil de un hombre como Abel Martínez, que tiene una enorme, una vasta experiencia en el ejercicio de la actividad pública, de la actividad política. Ha sido 14 años consecutivos legislador, 6 de ellos presidente de la Cámara de Diputados, administrando recursos y administrando consensos, generando consensos, que es difícil. Pero no ha aprendido como candidato presidencial en un tercer lugar, Johnny. ¿Tú te atreverías a decir que no ha aprendido? Bueno, lo veo en un tercer lugar. Y teniendo una estructura como el PLD, que ustedes me disculparán, pero para mí es mayor que la de la Fuerza del Pueblo, uno tenía como otras expectativas con el candidato del PLD. Mira, Millicent, yo creo que, primero, tú hablas de cómo tú lo percibes. Tú dices, yo lo veo en un tercer lugar, lo cual yo respeto, pero no comparto. Eso es lo primero. Segundo, falta un... la pre-campaña abrió ahora. Sí, pero Abel ya fue elegido en primaria, el PLD ya está primaria. No, los otros candidatos no van a ser, porque tenían el candidato... No, pero te digo que él hace mucho que esté en campaña, porque ya está primaria, se hizo el PLD violando la letra. No, no, los otros partidos no van a ser primaria, porque tienen candidatos desde el día uno del año 2020. Bueno, sí, hay uno que nació siendo candidato. Pero es un ejercicio ilegal, porque supongamos que el PRM va a seguir con el presidente como candidato, o que la Fuerza del Pueblo tiene su principal líder, ¿verdad?, desde su fundación. Pero lo que le quiero decir es que la campaña comienza ahora. La campaña comienza ahora. En el 2019, ninguno de ustedes me hubiera podido afirmar con seguridad que Abinader iba a ser presidente de la República en el 2020. Correcto. O sea, eso es muy difícil, un año antes de medirlo. En el 1995, nadie podía decir que Leonel iba a ganar las elecciones en el año 1995. Y en el 11, Danilo Medina no marcaba para ser presidente de la República en el año 2012. Los últimos años, Héctor, era que no tenían una desesperación de 15 y 20 puntos del más cercano contra el país. Claro que sí. En todo eso, but Abinader… ¿Cuál era el caso? Abinader tenía 20 por ciento, 20 por lejos. No, no, no. Imposible. ями Citizen al Cabo. Imposible, no. No, 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 es verdad. hablábamos hace un momento de devolver la confianza a los electores, no solo el partido de la liberación dominicana sino todo el sistema de los partidos políticos y la falta de credibilidad que hay a nivel general y quiero volver un poco a ese tema porque lo conecto con la meritocracia en los partidos y lo hago porque recientemente hemos visto algunos acontecimientos no solo en estos días sino también en otras campañas electorales, no solo en el PLD, en el PRM en todos los partidos donde a veces los candidatos, no solo a la presidencia, las diferentes posiciones electivas, a veces el que más cuarto tiene no necesariamente los candidatos son los que más representan los partidos el que va para el calde el que más tiene dinero el que va para el senador el que más tiene dinero el que va para cierta diputación el que más capacidad tiene para movilizar el voto a base de la logística ¿qué están haciendo? los diferentes partidos del sistema y en este caso el partido de la liberación dominicana donde recientemente hemos visto y criticaba yo duramente aquí en este espacio que han recibido no figuras sino personajillos públicos que antes criticaron duramente a a esa organización política muchas de sus figuras y hoy se reciben con bombos y platillos diría yo que por encima de sus militantes que sí tienen méritos para darle ciertos puestos es una especie de tal vez crítica reflexión y de ver cuál realmente es la posición del partido con respecto a este tema yo creo que hasta por eso estamos marchando el día de hoy es un problema de la ley de partido verdad yo creo que a medida que se le permitieron cambios a la ley de partido que fueron permitidos por las más juntas de entrada electoral nosotros desfiguramos lo que se pretendía con ella así mismo porque el control del transfugismo y todo eso bueno estaba establecido en la ley de partidos y eso fue desarticulado prácticamente yo creo que eso todavía es un desafío que tenemos pendiente en nuestra democracia y que tendremos que irlo abordando pero por lo menos en el nivel presidencial hemos hecho lo correcto que elegimos un candidato que cuando promete algo lo cumple que lo que él dice que va a hacer lo hace que ha tenido siempre posiciones coherentes en todos los temas que le preocupan a él o que aborda y yo creo que eso también comienza a fortalecer o a darle credibilidad a la actividad política porque la gente también sabe cuando le mienten y cuando no lo sabe y elige y luego se da cuenta de que le mintieron entonces eso provoca su decepción de la actividad política y de los actores del sistema entonces con Abel Martínez tenemos una gran oportunidad de ayudar en ese sentido un saludo a Claudia Rita Abreu que está en sintonía un abrazo a Claudia y ahí mismo en la sesión de saludos saludar a Sue Di León directora de comunicación de la Junta Central Electoral y al entrañable Piro que reporta en sintonía Yuri Enrique Rodríguez con este sol de los sábados muy bien Johnny una pregunta breve y lo que queremos es orientación esto no es una pregunta con gancho ha sucedido algo inusual en la política reciente dominicana con respecto al proyecto de Abel Martínez entonces es una cuestión que queremos orientación oficial en tu caso que perteneces a ese proyecto y al comité político ¿por qué tantas renuncias de dirigentes miembros o personas de este proyecto que tienen a su cargo responsabilidades importantes y tantas pueden ser dos pueden ser tres pueden ser cuatro pero ¿por qué se están dando? ¿qué está ocurriendo allí? que estamos recibiendo tanta información de personas que están abandonando el barco finalmente ¿cómo fue lo de Lenderborg ahí mismo? si era o no era asesor del candidato ¿quién? Jorge Lenderborg que salió una carta diciendo que había renunciado como asesor no era asesor había manifestado en alguna ocasión interés de colaborar pero usted sabe que los asesores se contratan ¿verdad? a propósito de las cosas el problema es que no tienen un contrato no porque el candidato tiene asesores porque hay muchos asesores que no se contratan y ustedes lo saben no, no por ejemplo si usted viene a colaborar con nosotros yo le digo que sí yo puedo trabajar sin contrato tiene que pagarme cada mes por adelantado así que yo trabajo por lo menos nosotros somos un chismas formales de ahí como partido el canciller habló no tiene ninguna facultad jurídica este ejercicio que tú estás realizando no, porque no es por facultad jurídica que estoy brindando un servicio bueno, no pero el servicio no tiene facultad jurídica un servicio ¿cuál es facultad jurídica? ¿un servicio? ¿cómo tú cumples con tu obligación? ¿tú tienes una obligación de servicio? ¿tú tienes un obligado que no se te pagaste el servicio? Le voy a responder te voy a responder ¿quién lo sabe? ¿y cómo se le paga la cocina? te voy a responder en breve imagínate que yo imagínate que yo mañana renuncie del sol de los sábados ¿cómo te lo tomas? bueno, así mismo ¿tú no trabajas aquí? pero entonces de la pregunta de Francisco ¿de por qué tantas renuncias? bueno, lo que pasa es que eso es lo que se resalta pero nadie resalta las juramentaciones nosotros hemos juramentado candidatos muchísimas personas que o llegan de otras organizaciones o vienen de organizaciones sociales quiero precisarla quiero precisarla no estamos hablando del aumento o la disminución en el volumen o cantidad de electores simpatizantes o miembros estamos hablando de la salida pública de personas que tienen a su cargo responsabilidad estratégica importante en el proyecto y vuelvo y te digo no es una pregunta con gancho es una pregunta como para saber porque lo que pasa tú dijiste varias pero nada más recuerdo una y creo que se ha discutido y se ha aclarado bastante el tema de la salida del compañero Francisco Javier y tengo que decir que el PLD ha comenzado muy temprano a organizar una dirección de campaña ningún partido tiene organizada su esquema de campaña así que nosotros nosotros todavía tenemos tenemos tiempo para organizarla pero ¿cuál es la relación de eso con la renuncia? perdóname Roservi no es una zona porque en Azoa por ejemplo renunciaron en un momento a la dirección de estrategia algunos dirigentes no los recuerdo bueno tú sabes porque tú tú conoces bien ese equipo que acompañó a ver desde la primaria que formó parte luego de la dirección de estrategia de Azoa provincial aquí en el litrito hubo uno que renunció que tú lo conoces que es actualmente incluso legislador del PLD pero ¿por qué esas renuncias? ¿tienen que ver con un tema de carácter del candidato? esas renuncias son rumores yo estoy hablando de renuncias del partido yo estoy hablando de renuncias de funciones del equipo de trabajo del candidato a nivel nacional tú estás hablando de rumores no rumores no porque fueron ellos que los publicaron perdón pero esa es una respuesta puede ser que yo no sé si tú me buscas una vez en Twitter me la manda por ejemplo el senador Rafael Calderón el senador Rafael Calderón es el coordinador de estrategia sí pero el senador Rafael Calderón explicó en un momento porque lo entrevisté yo en ese momento claramente que se habían ido gente del equipo de estrategia precisamente porque no se estaban entendiendo yo no lo creo Hidalgo el equipo en Azoa pero lo que pasa es no, no, no el comité consultivo el comité consultivo de la campaña lo encabeza el presidente del partido que se llama Danilo Medina está la compañera Margarita Sedeña está el compañero Francisco Domínguez Brito está el candidato y está el secretario general ese es el comité de estrategia algunos han renunciado sí pero yo estoy hablando del provincial el provincial el provincial de los municipales yo creo que estamos hablando de rumores esos equipos estamos hablando de rumores esos son rumores yo estoy hablando con nombre y apellido pero eso es mentira ellos volvieron para atrás no es que nunca pasó porque ellos lo dijeron de su boca llama Calderón cuando tú hablas de Hidalgo yo voy a presentar cuando tú hablas de Hidalgo y hablas del legislador de Aquilítrico lo que pasa es que ellos decidieron aspirar y cuando tú decides aspirar porque Hidalgo no pueden estar pero Calderón Calderón apira ¿a qué? Calderón ha expresado aspiraciones ¿por la Cancelo también? no lo he visto lo de Calderón si yo te puedo garantizar que yo no lo he visto lo de Hidalgo si yo lo he visto él me dijo a mí que iba a aspirar a senador por ejemplo pero Hidalgo está aspirando a senador no, no, Calderón pero Hidalgo está aspirando a senador y el que tú dices el litrito dice que va a aspirar a diputado de nuevo bueno algo pasa no, no, no si hay una condición no, no, no si hay una condición de incompatibilidad de las aspiraciones con las direcciones pues es otra cosa no nos queremos que sea muy buena la entrevista muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestra liberación muchísimas gracias Johnny Pujol miembro del comité político miembro del comité político del partido de liberación dominicana coordinador general del sector externo de Abel Martín y por último ministro de educación si llega a ver ese ministro de educación ojalá ojalá si sea nosotros no sé si hay alguna pregunta porque don Cristian está hoy está ácido si, si me tomé un poquito comió plomo un poquito de agua para ve acá no te vaya Johnny ve acá en qué quedó finalmente lo del canódromo lo compraron o no lo compraron que cosa cambie fuera